Ajustense los cinturones porque llegan los virales del tránsito, esos que se propagan a más de 180 kilómetros por hora. Los precios siguen subiendo y hoy día viajar en ómnibus no es un boleto. En el tránsito a algunos se les va el bondi y a otros se les va la moto. ¡Suscríbete al canal! Para muchos lo más complicado es estacionar, aunque para otros es una cosa de niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Hola. airplanes. No. ¡Oh! 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 Huh? Si va a hacer ruta, es recomendable llevar a un copiloto divertido para pasarla súper bien. Gracias por ver el video. 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 Si todavía no reconoce las señales de tránsito, mejor no toque pito. ¡Ah! 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 Es por eso que antes de agarrar un auto hay que practicar, porque manejar no es soplar y hacer botella. ¡Ah! 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 ¡Ah!